El sol protagonista también en las tareas del campo. Protagonista fundamental, imprescindible, como en Montilla-Moriles. En este caso, desde Montilla, en Córdoba, ahí vemos, en el atardecer se va poniendo el sol y siguen trabajando. ¿En qué? Pues en esta misma imagen lo vemos cuando descubrimos que lo que hay ahí sobre el suelo son los racimos de uvas de la Pedro Ximénez, que lo extienden para que se seque, se forme la uva pasa y luego el vino dulce.